Ahora pues mi rezo, nosotros somos Miguel Jesús Ortiz Y los del nuevo estilo Les traemos este tema de lo inédito A las composiciones de un servidor, Miguel Jesús Barrientos Suena y dice así A los que se preguntan por el que me hice bien culero Desde que yo me he corrido no tengo amigos sinceros Que les importa, solo abre la boca Cuando se ocupaba casi siempre se perdía Yo estaba casi siempre donde yo no los quería Pa' los que se preguntan por el que no les he marcado Los mi dedo de medio aquí les dejo un recado Que no se ocupan, ni se ocuparon Si me juntaba con ustedes fue por buena gente Pero ya pa' que sepan me caen bordo los corrientes Hay que decirme la gente que tan solo es un estorbo Que todos mis problemas me los he resuelto solo Y cuido mi espalda De las envidias Los que no me envidiaban, comían de mi mismo plato Y durmían en mi casa, casa, todos y todos los días Yo confío mi sombra y esa ha sido mi suerte San Juan me protege y si sale algún valiente Yo no me raco Sigo pa'l frente Pa' los que quieren muerme, he muerto aún falta bastante Ya saben dónde vivo, por eso ya queremos parme Yo no molesto a nadie pa' que nadie me moleste Al que tengo problemas, pues que me venga de frente Con mis espaldas Hay que ser valiente Yo no te debo confundir, me gustan esas cosas Pero como le encanta a la gente ser chismosa Pa' los que se preguntan por qué me hice bien culero Desde que yo me acuerdo y no tengo amigos sin ser Ahí va la otra Busquese otro pendejo viejo Ahí quedamos Los que no te debo confundir, me gustan esas cosas Gracias.